Sin fronteras con Reina Luna. Los militares permanecerán en la frontera tejana hasta finales de enero. El Departamento de Seguridad Nacional pidió al Pentágono 45 días de extensión. Se teme la llegada masiva de migrantes centroamericanos. Se espera que el Pentágono acepte esa petición. Se suponía que los militares se marcharían de la frontera en 12 días. Las nuevas reglas para la recepción de visas HB1 se publicarán este lunes. Se presume que requerirán que las compañías que buscan contratar extranjeros se preinscriban electrónicamente en los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos durante un periodo designado antes el otorgamiento de visas en abril. Lo que requerirá papel o adicional y someterá a las empresas a un nuevo escrutinio. Este miércoles ha sido decretado como día nacional de luto por la muerte del expresidente George Bush que ocurrió el pasado viernes. Se esperaba que este lunes hacia las 16 horas los restos del presidente arribaran a Washington, D.C., en donde habrá una ceremonia en su honor, pero el expresidente será despedido en College Station, Texas, en la Biblioteca Presidencial de Texas A&M. El legislador federal Portamaulipas Armando Sertuche externo ante miembros del Consejo Agropecuario el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar al sector agropecuario, dándole certidumbre al precio de garantía, acceso a créditos baratos, nuevas tecnologías, bajar los energéticos y hacer de la frontera una zona franca y fortalecer el mercado interno consumiendo lo que se produce. Matamoros planea construir un polideportivo, la tercera planta de agua potable, el rescate de los drenes, 35 tramos, carreteros y dos puentes vehiculares. Un gran trabajo se espera sea realizado en esta ciudad. El alcalde Mario Alberto López está muy interesado en la reactivación de su ciudad. Dentro del programa Infraestructura Municipal contempla una inversión de cerca de 4 mil millones de pesos. Buscamos a Eduardo Baltierra Mondragón, desaparecido en septiembre de 2018 en Tijuana. Si sabe de él, informe a Sin Fronteras. Temperatura máxima en Brownlee, 77 grados. McAllen, 79. Río Grande, City, 75. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. ¡Suscríbete al canal!